Cuando hable la voz de la conciencia, nunca la ignores Espero que me escuches y me prestes atención Perdona si esta letra a ti te causa conmoción No quiero que esta letra le cierre ese corazón Prepárate porque a tu mente empieza la invasión Yo soy la voz del paralítico en silla de ruedas El que piensa que esperanzas no le quedan El que visita a su doctor que viste con trajes de sed Y que le niega los servicios tu ortopeda Yo soy la voz del drogaducto que olvida sus penas Metiéndose agua sucia por sus venas El que ya no tiene casa y ahora vive en un rancho Y ya no tiene vida esclavizado por el gancho Yo soy la voz del inocente que vive tras la reja Porque el sistema jurídico le daño la carrera Y cuando ha sido liberado ha sido rechazado Ignorado por el sistema que lo ha juzgado Si quieres escuchar no sé que te impactará Que directo a tu conciencia a ti te hablarán Te advierto que el remordimiento no te pasará Porque a cuenta todo el mundo aquí se llamará Si quieres escuchar no sé que te impactará Que directo a tu conciencia a ti te hablarán Te advierto que el remordimiento no te pasará Porque a cuenta todo el mundo aquí se llamará Yo soy la voz que pide ayuda a los partidos políticos Porque vivo en un barrio que está en un estado crítico Al ganar las elecciones se olvidan de la promesa Que te hacen para luego disfrutar de su riqueza Yo soy la voz de la criatura que no te pidió venir Pero como no he nacido nada te puedo decir Para ti soy un problema y quieren buscarle salida Pero pido por favor que no me quites la vida Yo soy la voz de los maestros que han sido apuñalados Por derechos que les han sido violados Que quieren dar el máximo cuando entran al salón Y a la hora de salida lo sorprende a un cañón Yo soy la voz del chapaquito que está tendido en la serie Espera por la ambulancia después de la balacera Pasamos por la espina y así yo perdí la vida Porque fui el blanco perfecto de una bala perdida Si quieres escuchar no sé que te impactará Que directo a tu conciencia a ti te hablarán Te advierto que el remordimiento no te pasará Porque a cuenta todo el mundo aquí se llamará Si quieres escuchar no sé que te impactará Que directo a tu conciencia a ti te hablarán Te advierto que el remordimiento no te pasará Porque a cuenta todo el mundo aquí se llamará Si tu mente se pregunta de quién será esa voz La voz que te confronta a mi parada es la de Dios Diciendo que no señales y mucho menos que ignores Porque ahora tú te ríes y mañana puede que llores Se me ha dado este balón que mi palabra respalda Que te traiga este mensaje y yo le cuido la espalda Basta ya de estar empujando la gente hacia el abismo Si tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo Y si es que callas en una de estas situaciones Recuerda que yo te amo y escucho tus oraciones Si quieres escuchar no sé que te impactará Que directo a tu conciencia a ti te hablarán Te advierto que el remordimiento no te pasará Porque a cuenta todo el mundo aquí se llamará Si quieres escuchar no sé que te impactará Que directo a tu conciencia a ti te hablarán Te advierto que el remordimiento no te pasará Porque a cuenta todo el mundo aquí se llamará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!